No me mires más a ti Es lo que quieres de mí, de ti, de mí Yo pasaba y te vi, solo quiero estar aquí Los notros, al menos una vez en la vida Davidoff, Premium Tobacco Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado Siempre bueno, entonces vine de ahí de Europa Más tranquilo, más cómodo, más privado La Sevilla esté en Europa ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡A la una! Toyota Argentina cumple 10 años produciendo en el país Brindando trabajo a miles de argentinos Perseverando con la calidad y celebrando el liderazgo de Hilux Toyota Argentina, 10 años de compromiso y esfuerzo Toyota, cada vez más cerca tuyo ¡Voy a vendarnos con el sal! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es una nueva edición de SIDECAR Para deambular por el mundo de los detalles Y... ¡Qué calipela! Es que por primera vez en la vida Me afeité con navaja Me afeitaron con navaja Hace un par de semanas Aquí en este programa Vino Sebastián Acuña El número uno de SEO Barber Shop Que es la primer barbería en Buenos Aires Obviamente Allornada y tuneada Podríamos decirle Tiene muchas cosas las de antes Y muchas cosas Allornadas y tuneadas Por ejemplo Un sillón Robinson Y un sillón Rubens Muy tradicionales Y paralelamente Una chica que con navaja Te va faltando La verdad Una paquetería Me encantó Pero bueno Son las cosas que están vinculadas también Con el lujo Y con este Good life Que uno trata de alguna manera De ir incorporando En su vida Y a veces Uno incorpora también Cosas vinculadas con El Trabajo con la comunidad Y las marcas Las grandes marcas Incluso las marcas Vinculadas con el lujo En este caso Un automotriz También Está en la lucha Contra el SIGA Estamos hablando De Mini Cooper Que hizo un acuerdo Para una gala Muy importante Que se hace en Viena Que se llama Lifeball Y que Ahí la La marca de BMW Hace autos Extravagantes Que podríamos decirle De la mano De Importantes Diseñadores Recuerdo Ferrer Recuerdo Versace Y bueno La idea Es que después Estos autos Son Subastados En Ebay Y se han recaudado Para la lucha Contra el SIGA 10 millones 400 mil euros En subasta De autos De Mini Cooper ¿Qué les parece el informe? Vamos En el Lifeball Cada uno Atiende su juego El evento Más Lamoroso De Viena Es una oportunidad Para reunir A las personas Y al lujo En un evento Solidario Como pocos Y por octavo Año consecutivo Mini Cooper Se asoció Con esta agrupación Que reúne fondos Para la lucha Contra el SIGA Donando una Mini Cooper Para que algún diseñador Le dé su toque personal Ya pasaron Versace Ferre y Testino Pero este año Le tocó el turno A el agente provocador Una firma de lencería erótica Que aportó su particular mirada Y convirtió a Lautito En un patrullero negro Y fucsia Con lazos de cuero En lugar de esposas Asientos reclinables de cuero Y un montón de detalles Que hacen que desee ser arrestado El Mini será subastado En Ebay Durante junio Y todo lo recaudado Irá a beneficio De distintas ONGs ¡Gracias!